hola buena gente estamos aquí en un vídeo después de qué pasó a día y tal para la tarde recogí a mi hijo y tal viene Siben, voy a hacer ahora ejercicios perdón que te valí la polla esta, perdón y bueno, ahora me tengo que ir a hacer mis cosas bueno, primero he leído todos los comentarios de Discord muchas gracias, eso no puedo decir muchas gracias vale, yo lo sigo diciendo que bueno, voy a empezar a decir nada muchas gracias, de verdad lo digo, vale, muy agradecido pero bueno, este vídeo no va por eso, vale, bueno bien, a ver, esto es un mensaje para todas aquellas personas que os habéis ido de de lo que estabais viendo al bot y os habéis venido aquí, o bien aquí o simplemente habéis dejado de verlo no tienes por qué venir aquí, vale, o sea, yo cuando digo digo, cuando cuando enseño lo que hace esa persona no es para que vengáis aquí que el que quiera, bienvenido sea es simplemente para que os deis cuenta de lo que estáis haciendo o sea, lo que está haciendo esa persona, perdón, vale entonces todos aquellos que ya sabemos un montón de nombres que tal vale, bien si es o bien por mensaje o bien queréis hablar directamente conmigo, vale estamos estamos haciendo una recopilación vale, quiero hacer una recopilación sobre todo esto, estos mensajes y si todas las personas que quieren dar él la voz el que quiera hablarlo directamente algo cortito algo básico algo que tal vale os ponéis en contacto conmigo vamos al discord habláis lo que tengáis que hablar se graba y luego se subirá que hay personas que no queréis dar el nombre no pasa absolutamente nada simplemente me ponéis el comentario me decís no quiero que me nombres vale y simplemente voy a decir lo que decís pero sin nombraros ¿me explico? pues si queréis guardar el alumnimiento por el motivo que sea ¿me explico? vale o sea, sí estamos buscando todas esas personas que os habéis ido de allí o os habéis abierto los ojos vale gracias al trabajo que se está realizando aquí vale que a la gente le gusta mucho criticar lo que se hace aquí pero se alaba lo que se hace allí con lo cual eso para mí no tiene ningún sentido vale si criticamos una cosa criticaremos la otra no puede ser una cosa bien y otra mal vale como siempre digo yo hay cosas que me equivoco en mis formas en mis cosas vale pero el objetivo que estamos haciendo creo que es bueno vale creo que es bueno sinceramente si no, no lo haría si yo supiese que esto no es bueno no lo haría vale así que espero que haya quedado claro repito por tercera vez todas aquellas personas que os habéis dado cuenta de allí vale que por el motivo que sea habéis dejado de verlo o os habéis dado cuenta de las cosas si queréis decirlo con vuestra voz me lo decís quedamos se graban las estas y se guardará pues estamos haciendo una recopilación de un montón de cosas vale si no fuese así vale o sea si solo quisieseis mostrar el mensaje aunque sea diciendo el nombre lo decís si no queréis el nombre no lo decís pero que quede el mensaje esto por favor este vídeo todas esas personas si lo veis y tal queráis o no queráis enseñar el nombre por favor dármelo vale os lo pido por favor vale si no queréis mostrarla esta lo que hacéis bien pero esos mensajes serían muy importantes muy 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 importantes vale así que nada simplemente es eso y y recordad que si me estáis escuchando os habla John Connor y sois la resistencia y aquí seguiremos muchas gracias gente hasta luego chau chau